Neuquén, Ciudad Capital. Noticias. De hecho, en un operativo que tuvo lugar ayer en Valentina Sur, se hizo presente la policía con áreas de la municipalidad donde se secuestraron alrededor de 40 vehículos. ¿Esto es así? Sí. 15 inspectores municipales y 30 policías de la Comisaría 44 de Valentina Sur que nos brindaron el apoyo permanente. En el Consejo de Seguridad habían sido múltiples las denuncias de vecinos de ese barrio con relación a las motos que van y que vienen y que hay desarmaderos y que habría motos mal habidas en ese barrio. Se ve que es un juntadero de motos robadas, según nos dijeron. Así que se montó un operativo sorpresa y en un lapso de 3 horas se secuestraron 38 motocicletas, muchas de las cuales tenían pedido de secuestro por robo. Se secuestraron 2 vehículos, hubo controles de alcoholemia que dieron positivo, había motos que no tenían papeles. Así que bueno, se hizo un operativo, yo no sé si llamarlo exitoso. A mí me duele mucho porque cada vez mientras más operativos se hacen, más infracciones se constatan. Pasa con los operativos de alcoholemia que se hacen los fines de semana, la gente ya sabe que se hacen operativos de alcoholemia y sigue habiendo conductores alcoholizados, lo cual implica un peligro no sólo para ellos sino para terceros. Yo no entiendo esta cuestión, pero vamos a seguir acentuando los controles, vamos a hacer controles sorpresivos en distintos barrios, así como ayer en Valentina Sur, y el que no esté en condiciones de circular, le vamos a secuestrar el vehículo inmediatamente.